Ante las fuertes lluvias, actividad eléctrica ocasionada por la onda tropical número 3 que se registra en el oriente de la península de Yucatán, la Coordinación Estatal de Protección Civil pidió a la población tomar las precauciones debidas y permanecer atentos a cualquier variación en el clima durante las próximas horas. El titular de la dependencia, Aaron Palomo Aguán, invitó a tener a la mano impermeables paraguas y usar zapatos cerrados, en tanto que para los conductores se mantiene la recomendación de manejar con cautela y a la defensiva, pues durante las precipitaciones se debe moderar la velocidad para mayor seguridad de los traslados. De igual manera, se recomienda a la navegación marítima estar pendiente de los avisos de la Capitanía de Puerto. Se recuerda a las y los yucatecos que para cualquier emergencia está a disposición el número telefónico 911. Notivisión.